Virtud, color y luz. Lugar con sabor, tradición, fiesta y son. Siente ese orgullo y únete a Veracruz en la Hora Nacional. Hola, ¿cómo están? Muy pero muy buenas noches. Yo soy Sandy Mejía y les damos la bienvenida a Veracruz en la Hora Nacional. Veracruz, buenas noches y espero que este inicio de mes todo les salga como ustedes quieren. Que les vaya de maravilla en todo lo que hagan. Muchas gracias por sintonizarnos y acompañarnos durante los siguientes 30 minutos. Y Pablito, esta semana fue de muchísimo frío. Sandy, toda la semana estuve tapado con la cobija de tigre ahí. No sabía ni cómo acomodarme para quitarme el méndigo frío. Así es, Pablito. Estas temporadas han sido de muchos fríos desde diciembre, pero sin duda esta semana, por lo menos yo, ha sido la semana que más frío he tenido. E incluso he cambiado algunas de mis actividades que si voy a hacer ejercicio, tratar de hacerlo en espacios cerrados y sin duda irme súper bien abrigada. Yo con mis perritos, fíjate, lo que hice es que tenemos en casa un baño que casi no ocupamos. Y bueno, ahí los acondicioné un poquito para meterlos en estos días que aquí en Jalapa, aparte del frío, ya saben que cae el tradicional chipichipi. Sí, con nuestra perrita tratamos de tenerla siempre bien abrigada. Ya sacamos su suetercito, tratamos de tenerla bien alimentadita y bien hidratada para que no se nos vaya a enfermar. Y bueno, como recomendación a todos ustedes, público de Veracruz en la hora nacional, acuérdense de no encender estufas, anafres o braceros en lugares sin ventilación y mucho menos dormir con ellos encendidos. Así es, mantengan su casa templada y eviten, en medida de lo posible, usar la calefacción al máximo. También es súper importante que en esta temporada consumamos abundantes líquidos, frutas y verduras, sobre todo que sean ricas en vitamina A, C y D, como pueden ser los cítricos, las fresas, arándanos, verduras de hoja verde, entre otras. Y bueno, ¿por qué no echarnos un delicioso cafecito con pan a toda hora del día aplicado, Sandy? Ay, así es, en estos días de frío es lo único que pienso en el cafecito o en el chocolatito con un delicioso pan. Y aquí en Jalapa, abunda de eso. ¿Qué te parece, Sandy? Si nos vamos, le damos inicio a este programa de domingo en la noche. Me parece perfecto, Pablito, y platícanos quién es nuestro invitado musical de este domingo. Esta noche nos acompaña Víctor Péreda. Vamos a tener un enlace vía telefónica con él. Y déjenme recordarles que Víctor ya ha estado en este programa anteriormente. Él es originario de Nogales, Veracruz. Inició como cantautor independiente y lanzando su primer álbum titulado Si tuviera que elegir. Eso por allá de 2017. Pero esta vez viene con todo con este segundo álbum llamado Secretos que Contar, de donde desprenden canciones para amor y desamor, Sandy. Así que más adelante nos cuenta toda su trayectoria y sobre este segundo álbum, Secretos que Contar. Y pasando a Veracruz me llena de orgullo, como el día de mañana se celebra el Día de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, bueno, aquí les hemos preparado algunos datos para que sepan por qué se conmemora específicamente en este día, cuál es la historia detrás de ello, por si no lo saben, qué cambios tuvo de la Constitución anterior a ella. Y como no puede faltar, en Cuentos y Leyendas de Veracruz, El Vampiro Esproncedo y El Lobo Feroz. Así que sin más, nosotros comenzamos. Y ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche. Nos acompaña Víctor Péreda, cantautor de Nogales, Veracruz. Víctor, bienvenido a Veracruz en la Hora Nacional. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Víctor. Qué gusto tenerte en cabina nuevamente. Y en esta ocasión nos vienes presentando tu segundo álbum, Secretos que Contar. Sí, es correcto. Vimos promocionando ya el segundo álbum. Gracias a Dios tuvimos la hecha de vivir otras par de canciones para mostrárselas al público. Bienvenido de vuelta, Víctor. Y bueno, platícanos, ¿cuál es el género en el que desarrollas tu música? ¿Qué es lo que estamos escuchando y lo que vamos a escuchar? Pues este género es muy bonito porque es un poquita de trova con balada, vamos a llamarlo así. Y podemos escuchar mucho romanticismo y a la vez amor y desamor, ¿no? Y al mismo tiempo es un disco que ya está completo y de la misma forma se llama Secretos que Contar porque voy a contar mi historia, todo lo que hemos vivido, investigación de campo ya en ese entonces para recibir esas nuevas canciones. Víctor, ¿y qué cambio has visto de la ocasión pasada que hablábamos con tu primer álbum a este segundo álbum? Es un cambio muy bonito que hemos desarrollado durante todo este trayecto. He visto, aparte de mejoría en las letras, un poquito más se impulsa al lado del amor. Digo, ya en redes sociales me lo han comentado que este álbum ya está muchísimo mejor y pues la verdad la gente lo está adquiriendo muchísimo. ¿Dónde es que vas encontrando inspiración para tus nuevos materiales? En este caso, para Secretos que Contar. Guau, es una pregunta muy, muy, muy bonita, créeme que me la han realizado y eso es algo que me enorgullece y me siento muy, muy, muy agradable. Estas historias para mí han sido importantes en mi vida porque he desarrollado en base a todo ello inspiración en las rupturas amorosas, en la parte de los amigos, en la parte de las historias que también me cuentan ellos. Para mí es agradable escribir todo ese tipo de historias y plasmarlo en una canción. Digo, porque te sientas en el lugar donde estés y pues con un cafecito pues empiezas a escribir las canciones. Es decir, ¿qué has funcionado como desahogo para tus cercanos cuando te cuentan sus historias de desamor, por ejemplo? Sí, digo, la verdad sí lo hago como desahogo en ocasiones. Es eso, lo que sí hace falta es escribir una canción en una libreta. Para mí es un desahogo muy importante como lo mencionas y sí, la verdad me lo han dicho muchos amigos y ellos han estado en un momento conmigo cuando escribimos una canción. Y pues la verdad la letra va saliendo y para mí es muy importante plasmarlo y dejarlo ya allí. Y con respecto a esto que nos platicas, ¿cuál consideras que es el mayor reto de un compositor? Para mí un reto es un sueño que yo quisiera dar a conocer mucho, digo, para todos los que hacen la música, que esa canción se quede plasmada para siempre y que algún artista la pueda interpretar. Para mí es un logro que yo quiero tener, que yo estoy siguiendo, que es un objetivo muy importante que a un artista reconocido logre grabar alguna de mis canciones. Ese es algo, por eso yo me tiene muchísimo trabajo y estamos echando muchísimas ganas y tocando puertas. ¿Tú te enfocas solamente en la letra o también en la melodía? No, fíjate que nos enfocamos en las dos cosas, tanto en la letra como en la melodía. Digo, hay veces que se dificulta un poquito por el tipo de letra o lo que vas componiendo, entonces se dificulta. Pero adicional a ello es muy importante tener las dos opciones, pero sí, nos estamos enfocando en las dos. Y bueno, aprovechando que estamos ahorita platicando con un compositor, quiero sacar esta duda. ¿Qué es más difícil, adaptar la melodía o la letra? La verdad es un poquito adaptar la melodía, pero lo que un servidor realiza es de ciencias, o en ocasiones de los ocho a ciencientas, empiezas a tocar algo y es como tú vas plasmando la letra. Y en ocasiones me ha ocurrido a la inversa. Estoy, o sea, le viene una letra a la mente, estoy en casa, estoy afuera caminando. Y dije, esa parte está muy bonita. Entonces llego a casa y lo plasmo y lo juntamos con la música. Llegamos poniendo unos acordes muy bonitos. Digo, adicional a ello puede ser, a mí me pasa de esa manera, a mí me pasa de esa manera. Y creo que a la mayoría. Víctor, y ya entrando en materia, platícanos un poquito de esta canción que vamos a escuchar a continuación a ti. Sí, mira, esta canción, digo, es muy importante en mi vida y en la historia. Digo, ojalá y la gente se pueda identificar con ella. Porque, digo, son historias de amor y ni siquiera cuentas a un amor que se marchó o que sigue estando allí aún. Pero pues las cosas en ocasiones pueden ir mal, pero es una canción muy bonita que ojalá y la gente se pueda identificar. Excelente, Víctor. ¿Y qué te parece si presentas esta canción para nuestro querido público de Veracruz en la Hora Nacional? Mi gente de Veracruz, de la Hora Nacional, escuchen esta rola, se llama a ti. Para todos aquellos que tienen un amor que aún no es correspondido. Ritmos y sonidos de Veracruz Música en Veracruz en la Hora Nacional La noche entera sin poder dormir La puerta se abre sin poder salir de tu corazón No me pides que sea yo Tu fotografía me hace vibrar Un lindo recuerdo me hace amarte con sinceridad No es difícil aceptar La voz se me desvanece La voz se me desvanece para siempre Cuando intento amarte Cuando recuerdo soñarte Cuando recuerdo soñarte A ti Sin poder besarte Sin poder tocarte Sin poder besarte Sin poder tocarte Sin poder tocarte Una vez más Una vez más No me pidas regresar La voz se me desvanece La voz se me desvanece La voz se me desvanece para siempre Cuando intento amarte Cuando intento amarte Cuando recuerdo soñarte A ti Sin poder besarte Sin poder tocarte Sin poder besarte Sin poder besarte Sin poder tocarte Sin poder besarte A ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Veracruz en la Hora Nacional Nosotros continuamos en Veracruz en la Hora Nacional con Víctor Péreda que nos platica todo sobre su trayectoria en el mundo de la música. Víctor, nos platicabas del primer encuentro de cantautor que se llevará a cabo en Orizaba, Veracruz. Platícanos un poco de esto. Sí, mira, es una fecha que ya se tiene plasmada. Va a ser el día 16 de marzo en el Teatro Llave. Para mí es un evento muy importante porque se le da oportunidad a todos los cantautores de la zona para que plasmen su música y mi letra, como ellos han mencionado, y pues damos oportunidad para todos y pues vamos a estar allí presentes. Aproximadamente van a ser como 10 cantautores que vamos a estar allí en el Teatro Llave y obviamente pues la entrada va a ser gratuita. Y muchísimas gracias por ahí al ayuntamiento de Orizaba que nos proporciona el apoyo para el acceso y todo eso, los medios de comunicación. Va a ser un evento muy, muy bonito, la verdad, para toda la gente. Y es un evento familiar para aquellas parejas que puedan asistir o los que están conteros. También es una música o es música muy bonita. La verdad, todo va a ser música de autor. Obviamente pues no va a haber covers detrás, pero sí es algo muy bonito que se está llevando ahí en esa ciudad. ¿Será algo más íntimo o va a ser todo un show? Pues sí, es algo más íntimo. Es algo más acústico. No voy a ayudar a muchos músicos, en realidad, pero va a ser un poquito acústico. Y pues la verdad, digo, va a estar a un lugar que es cerrado en el Teatro. Entonces es algo, algo que no se puede perder. Lo vamos a llamar así. Víctor, durante este viaje que has tenido en tu trayectoria musical, has tenido la oportunidad de participar en conciertos con cantautores y poetas, abriendo el escenario a algunos exponentes de la música. ¿Cómo han sido para ti estas experiencias? La verdad, es una experiencia muy, muy bonita. Créeme que La Trova es una de mis plataformas en las que yo estoy plasmado, en la que yo voy siguiendo paso a paso cada uno de ellos. Y a lo mejor no es copia, sino sigo ese ejemplo de su música. Y yo estoy muy entusiasmado porque Rodrigo Rojas es un cantautor que yo lo veía desde más joven. La verdad, cuando tuve oportunidad de abrirlo, me hicieron la invitación para abrirle a ese cantautor. Yo estaba emocionado, la verdad. Y convivirme con él, una buena persona. Y pues es uno de los cantautores que he tenido la oportunidad de abrirle a su concierto. Y Víctor, de este género de La Trova, bueno, además de tu música, claro que estamos aquí promocionando en Veracruz, en la hora nacional. ¿Tú a qué artistas le recomendarías a nuestro público que está escuchando? Pues de este género son muchos artistas, la verdad. Mi maestro, la verdad, que yo admiro muchísimo, es el señor Miguel Insunza. Y a todos los que también voy a admirar de poco a poco, es un Raul Ornelas, un Edgar Feransky. Todos esos personajes, para mí son importantes en mi vida porque su música me ha llevado a la mía. Ellos mismos me motivan a que yo siga escribiendo. Cada vez que ellos tocan o algún videoclip, alguna canción nueva, véanme que yo voy atrás de ellos. Y algún día, ojalá algún día, me logren escuchar, estar allí y darme oportunidad de abrirles un evento, un concierto, cuando vengan hacia Veracruz o en otras ciudades. Yo estaría muy emocionado de hacerlos. ¿Y qué viene para ti en este año? Viene mucha felicidad también, lo digo así, porque gracias a ustedes he tenido muchísimas invitaciones. La gente me ha contactado para tener eventos live público. Obviamente el público también me ha generado muchísima emoción y felicidad en escuchar mi música. Y para mí viene algo muy grande, proyectos, nuevos videoclip. De hecho, tenemos una sesión acústica para presentar todo este álbum. Excelente. Y bueno, para aquellos que nos están escuchando y les interesa poder escucharte, encontrarte, ¿cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Vitor Pereira, Spotify, Amazon, YouTube, Facebook, Instagram, me pueden encontrar solamente como Vitor Pereira. También invítanos nuevamente a este encuentro de cantautores allá en Orizaba, Veracruz, por favor. A toda la gente hermosa de Veracruz y las zonas aledañas, los invito el próximo 16 de marzo en punto de las 6 de la tarde a un encuentro de cantautores donde van a estar presentando muchísimos, muchísimos compañeros a que puedan escuchar su música de autor. La verdad va a estar muy emocionante. Es una experiencia muy diferente a todas. Es el primer encuentro de cantautores quizás en la ciudad. Y muchísimas gracias a todo el ayuntamiento de Orizaba que nos dio esa oportunidad. Obviamente la entrada va a ser gratuita y participen, por ahí van a conseguir sus boletitos. Y antes de que nos despidamos y dejar un poco de expectativa a nuestro público de Veracruz en la hora nacional, ¿se viene algún tercer álbum de Víctor Pereira? Sí, la verdad sí. Ya estamos sosteniendo algunas canciones. El siguiente año, primeramente Dios me presta vida, pues vamos a estar lanzando un tercer álbum que también va a ser el contenido de 10 canciones. La estamos trabajando y pues la verdad va a ser una sorpresa para todo el público. Excelente Víctor y ya para finalizar fue un gustazo tenerte como nuestro invitado musical de esta noche. Háblanos un poco sobre esta canción que escucharemos si dices que te vas. Esta canción, aparte de ser una historia, es una vivencia muy, muy bonita donde se fue una investigación de campo que me dejó una experiencia muy hermosa porque en ocasiones hay que respetar las decisiones de los demás y hay que saber marcharse o hay que saber irse amando para no quedar ahí en malos términos. Y esta canción a mí me gusta mucho en lo particular porque habla de cuando una persona quiere marcharse pero no está completamente decidida. Entonces, si vos es una canción de desamor, pues alguno de ahí de los varios escuchas puede identificarse con ella y alguna vez puede dedicarla. Así que marchas, te vas con ese amor, con esa alegría, no te vas sufriendo como en otras ocasiones me ha pasado. Excelente y nosotros nos vamos a escuchar Si dices que te vas Ritmos y sonidos de Veracruz Música en Veracruz en la hora nacional Si dices que te vas Si dices que te vas ¿Por qué dejas abierta la posibilidad? La posibilidad de amarte otra vez a diario sin notar que podemos lastimarnos una vez más Ya ves que es tan cierto Que no puedas escapar Un amor tan sincero No es tan fácil de olvidar Una vez que te besé En los labios En los labios Te haré soñar No esperes a que vuelva La esperanza una vez más Lo nuestro fue tan fuerte Que no es fácil de aceptar Si estás enamorada Si estás enamorada Por favor No tienes que llorar Si estás enamorada No tienes que llorar No tienes que llorar No tienes que llorar No tienes que llorar Si dices que te vas Si dices que te vas Procura olvidarte De esa tranquilidad No tienes que llorar Que sentías en mis brazos Sin dudar Si no fuiste aún feliz No dolerá Ya ves que es tan cierto Que no puedas escapar Un amor tan sincero No es tan fácil de olvidar Una vez que te besé En los labios Te haré soñar No esperes a que vuelva La esperanza una vez más Lo nuestro fue tan fuerte Que no es fácil de aceptar Si estás enamorada Por favor No tienes que llorar No tienes que llorar No tienes que llorar No necesito No через lo que me Dag No necesito No necesito No necesito Que peutグals nog De primer clic Y esta noche en Veracruz me llena de orgullo hablaremos del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 que se celebra el 5 de febrero. En todo el territorio mexicano, cada 5 de febrero se conmemora el Día de la Constitución y se considera como un día feriado. Es una fecha donde se conmemora la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocida también como Carta Magna. La Constitución del País Mexicano fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por el entonces presidente de México, Venustiano Carranza, y cuenta con 136 artículos divididos en 9 títulos, entre los que destacan las garantías individuales y derechos constitucionales, la soberanía nacional y la división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La Carta Magna sigue vigente actualmente y ha sido reformada alrededor de unas 700 veces. Para celebrar este día, la Ley Federal del Trabajo estipula que el día 5 de febrero de cada año es descanso obligatorio. Y este 2024 caerá en lunes, así que el día de mañana a disfrutar un merecido descanso. ¿Y cómo se celebra el Día de la Constitución? En el Día de la Constitución, las fuerzas militares mexicanas organizan desfiles, así como también la población civil. Algunas actividades que se realizan en las instituciones educativas de nivel básico son homenajes y actividades que fomentan la cultura cívica de la población, fortalecen la identidad nacional y honran a los símbolos nacionales. Entre las actividades que realizan desde el gobierno están la exposición del manuscrito original de la Constitución, actos en honor a la figura de Venustiano Carranza, guardias de honor y ofrendas florales. ¿Y qué pasa si nos remontamos al 5 de febrero, pero de 1917? Bueno, fue entonces cuando se promulgó la versión actual de la Constitución Política, publicada el mismo día en el Diario Oficial de la Federación, misma que entró en vigor en mayo de aquel año, por lo que anualmente por ello se celebra en esta fecha cívica. Este 2024 se cumplen 107 años de la promulgación de este documento. En 1916, el presidente Venustiano Carranza convocó a un congreso constituyente con la idea de realizar modificaciones a la Constitución Política que entonces regía, la de 1857. Las sesiones concluyeron en enero de 1917 y fue el 5 de febrero en el Teatro de la República en Querétaro donde se promulgó la Carta Magna. La cual, como ya lo dijimos, entró en vigor hasta mayo de ese año. Y aquí les platicamos cuáles fueron los principales cambios en la Constitución de 1917. Se ratificó el sistema de elecciones directas. Se decretó la no reelección presidencial. Se suprimió la figura de vicepresidencia. Se otorgó mayor autonomía al Poder Judicial. Se otorgó mayor soberanía a las entidades de la Federación. Se creó además el municipio libre. Se estableció un ordenamiento agrario en el país relativo a la propiedad de la tierra. Se determinó la libertad de culto, la enseñanza laica y gratuita y la libertad de expresión. Y también se estableció la jornada de trabajo máxima de 8 horas y la libertad de asociación de los trabajadores. Que se establece en la Carta Magna. Esta es la norma suprema para regir jurídicamente a nuestro país, estableciendo los límites y las relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. De igual forma, se establecen las relaciones y delimitaciones entre los ciudadanos y los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Así que ya saben por qué cada 5 de febrero se celebra el aniversario de la Constitución Mexicana. Nosotros continuamos en Veracruz en la hora nacional. Veracruz me llena de orgullo. Interrumpimos la programación de hoy para escuchar Cuentos y leyendas de Veracruz Cuentos y leyendas de Veracruz Cuentos y leyendas de Veracruz presentan Las aventuras del vampiro esproncedo Hoy, el capítulo El vampiro esproncedo contra el lobo feroz Contaba mi madre que en tiempos de mi abuela No existían las grandes ciudades que hoy conocemos La mayor parte de la población vivía en la zona rural Y había una casa aquí y otra por allá Es decir, entre casa y casa existían grandes solares Sabanas, potreros o bosques Como es el caso que hoy nos ocupa Una niña muy bonita vivía con su mamá en una linda casita Como a kilómetro y medio, atravesando una gran arboleda Vivía su abuelita Tierra abajo vivían los habitantes de Maltrata Y entre ellos el vampiro esproncedo Arriba en una colina estaba un monasterio Donde un santo varón tenía como mascota a un lobo Que había recogido una tarde muy mal herido Esta bestia ahí tenía alimento, techo y buen trato A la vez que se portaba dócil y amable Pero sucedió que un día el lobo quiso ir a pasear al pueblo Pero al verlo, los vecinos se asustaron Comenzaron a gritar y a lanzar piedras e insultos al lobo sin motivo Las señoras le echaron agua hirviendo Y sus hirientes risas provocaron que brotara del dócil animal La fiera, huyó al monte y tuvo que convertirse en lobo malo Como el lobo hace, como el jabalí que para comer tienen que matar Así, devoró corderos, devoró pastores Y fueron incontables todos los años La gente atemorizada ya no quería salir de sus casas Entonces, una tarde esta niña hermosa De la que hablamos al principio del relato Tuvo que ir a ver a su abuelita que se encontraba enferma Al atravesar el bosque salió el lobo feroz La atrapó entre sus garras y la llevó a su madriguera Que estaba en una cueva en la cima de la montaña El lobo comenzó a calentar agua en un gran caso para cocinar a la niña El humo de la lumbre llamó la atención de los pobladores Quienes con binoculares se percataron de lo que en la cumbre sucedía La mamá de la niña clamaba auxilio Y los hombres prestos y veloces fueron en busca del vampiro esprocedo Quien al saber del caso afiló sus colmillos Abanicó cinco veces sus alas Y remontó el vuelo hacia la montaña para rescatar a la niña Sin tocar tierra, el vampiro esprocedo enterró sus colmillos en la cola de lobo Quien por el dolor dio un gran salto Yendo a caer precisamente al caso del agua hirviendo Debido a la terrible quemadura salió huyendo hasta el confín lejano Y nunca más se supo de él Ni en el pueblo ni en el monasterio No deje usted escuchar la próxima aventura del vampiro esprocedo Por esta misma estación a través de Veracruz en la hora nacional Veracruz en la hora nacional Y ha llegado el momento de despedirnos Pero no sin antes invitarles a todos los artistas que nos escuchan Cantautores, productores, pintores, ceramistas Todos aquellos que nos escuchan Y que les gustaría estar en Veracruz en la hora nacional Envíenos un mensaje a nuestras redes sociales Y nosotros con mucho gusto les vamos a abrir un espacio aquí en cabina para entrevistarlos O también si eres un productor del campo Y te gustaría explicarle a todo el público de Veracruz en la hora nacional Cómo llevas a cabo tus labores diarias para plasmar tu talento en ese producto Estaremos esperando sus mensajitos Y ya saben aquí tienen su cabina en Veracruz en la hora nacional Esto es una producción de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado Veracruz nos escuchamos la próxima Acompañándote de Norte a Sur Nos esperamos la próxima semana Esto fue Veracruz en la hora nacional Veracruz en la hora nacional Veracruz en la hora nacional Veracruz en la hora nacional